Dentro de los programas de política social que adelanta la alcaldía de Bucaramanga en cabeza de Luis Francisco Borges Pedraza, se encuentra el convenio con diferentes instituciones educativas de Bucaramanga y el área metropolitana. Esta vez el turno fue para la Universidad Industrial de Santander en alianza con la Universidad del Pueblo. Hoy graduando a 72 especialistas en farmacia y en regencia, pero formamos 12 disciplinas, lo que significa que la oportunidad en la educación superior está extendida de manera gratuita a todos los ciudadanos de Bucaramanga. No existe excusa alguna para que joven alguno o mayor, porque está abierto a todas las edades, diga que no puede estudiar ninguna de las 12 carreras que hoy tiene la Universidad del Pueblo. Bueno, es una oportunidad muy grande para todos los bumangueses. Es una oportunidad que nos ofrece todos los recursos, excelentes recursos de calidad para poder acceder a la educación superior. Estoy muy agradecida con nuestro alcalde, con la Universidad Tecnológica del Oriente, que nos brindó una capacitación excelente y que nos hace sentir de verdad que tenemos las capacidades para poder enfrentarnos a un buen trabajo. Con una inversión de 25 mil millones para sacar adelante a 11 mil egresados del departamento, se busca capacitar a tecnólogos y profesionales en diferentes áreas del saber. Tenemos 15 programas en este programa Universidad Social del Pueblo, en donde más de 5 mil egresados hacen parte de la competitividad de Bucaramanga y han cambiado su historia de vida, la de ellos y la de sus familias. La invitación es pues para que jóvenes y adultos hagan parte de esta importante iniciativa de capacitación que se brinda de forma gratuita por parte de la Alcaldía Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!